Nadie sabe que me gustas Nadie sabe que te veo Que esta tan cerca de mi Y a lo mismo voy lejos Nadie sabe que me gustas Nadie sabe que te quiero Nadie sabe las ganas que te tengo Y lo mucho que te deseo Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, bebé tú sabes que sí Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, baby tú sabes que sí Baby love, tú no eres mi debilidad, tú no eres mi debilidad Pense que iba a soltarme pero me amarraste No me tuviste piedad Y yo peligro en tu juego Lo que me digas yo hago Yo me cansé de esconderlo Ya no hay por qué ocultarlo Y yo peligro en tu juego Lo que me digas yo hago Yo me cansé de esconderlo Ya no hay por qué ocultarlo Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, bebé tú sabes que sí Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, bebé tú sabes que sí Quiero darte un par de besitos como los de novela Es rico tu perfume, es rico cuando me celas No fallas una combi, siempre me la modelas Mi muñequita de piel canela Para mí tú eres única Tú y yo como que tenemos química Mi mundo me lo saca, te olvida Y me descontrolo si con él te veo Baby tranquila yo no, tranquila yo no Le voy a decirle a nadie que Anoche mi teléfono sonó El celu sonó y después de las 12 te fui a ver Nadie sabe que me gustas, nadie sabe que te quiero Nadie sabe las ganas que te tengo y lo mucho que te deseo Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, bebé tú sabes que sí Si tú me llamas, rápido le llego Sabes que muero por ti, bebé tú sabes que sí Este es June, el U-Star, baby Ya ando con Gamenazi, las estrellas siempre andan juntas, bebé PR y RD, Santana, el Neve de Oro, Musa ¡Suscríbete al canal!